Lo damos vía telemática al coronel de las Fuerzas Armadas, Edison Romo, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, coronel. Hola, muy buenos días. Un gusto y un placer estar en este medio de comunicación. Hace pocos minutos escuchábamos al presidente Daniel Novoa en una entrevista concedida para nuestro canal Ecoavisa. Y a propósito de lo que dijo el presidente Novoa respecto a la construcción de las cárceles en el país, que las ofreció desde campaña a coronel Romo, dice que aproximadamente en 11 meses deberían estar estas construidas. Desde su punto de vista, estas como tal, pues, si bien internamente en las cárceles no han cambiado a directores, han cambiado a los directores, sin embargo, a los guardias se los mantiene. ¿Cómo sería este proceso de reordenamiento y depuración en el país de las cárceles actuales? ¿Y cómo debería ser manejado el traslado de los presos a estas dos nuevas cárceles en el Ecuador? Bueno, pienso que es una medida necesaria prácticamente partiendo del punto de vista de que las cárceles han sido siempre desde hace algunos años centros de operación de la delincuencia organizada y más que eso, pues, nunca fueron controladas por los gobiernos o estados. Y si es que ahora realmente tenemos el control, si es que es real el control de las cárceles, pienso que es mucho más fácil y sencillo hacer las actividades. Por ejemplo, si se ha hecho un buen barrido en paredes, en pisos, en techos, en baños, en todas las cárceles que ahora, como digo, tenemos el control, prácticamente es mucho más sencillo el trabajo, ¿no? Porque ya ahora sí usted puede ordenarles en horarios, en actividades, en trabajos y, lógicamente, en actividades como para reinsertar a la población, a la sociedad. Con el tema de la construcción, yo creo que va a ayudar, va a ayudar y va a ser mucho mejor el tema del manejo de las cárceles, teniendo cárceles, valga la redundancia, más seguras y más modernas y con la tecnología necesaria que permita monitorear a los detenidos a fin de que no tengan esas libertades y esas capacidades de generar operaciones desde adentro hacia la sociedad. Coronel, si bien el presidente presentó el diseño de estas dos cárceles que estarán ubicadas en Santa Elena y en Pastaza, ¿pero qué se necesita para que estas dos cumplan con los objetivos que el país y principalmente la seguridad carcelaria en el país necesita? Mire, yo creo que definitivamente, primero, como digo, repito, si ya tenemos el control, las cosas se facilitan muchísimo, porque cuando usted tiene el control, pues prácticamente las organiza de acuerdo a lo que usted necesita, lo que requiere y de la calidad de detenidos que tiene, es decir, detenidos de máxima seguridad, mediano o mínimo, y en base a eso los va organizando. El tema de la tecnología permite hoy identificar la verdadera o la real necesidad de un detenido. Entonces, si usted los pone en celdas únicas, digamos, personales, a lo mejor de pronto el tema de los tomacorrientes ya no necesitan tener porque el detenido no tiene derecho a tener un celular y nada más. Y si le ponen algún medio de comunicación, pues estará ahí. Entonces, la tecnología para el monitoreo que tengan estas personas, entre menos contacto tengan con los guardias, es mucho mejor. Entre más alejados estén de la población y del control de las personas, es mucho mejor. Pero claro, todo esto va a tener una respuesta única cuando con este control les permita tener incluso un tipo de inteligencia penitenciaria que no es más que el control de las actividades que la gente hace o deshace o quiere hacer en contra de lo que están haciendo, de la detención que están, ¿cierto? Es decir, tratar de planificar una huida o alguna situación o alguna operación. Yo pienso que es mucho más sencillo a partir del control. Cuando no se tenía el control era complicado, pero claro, aquí viene lo que usted manifestó, el tema de la depuración de los guardias. Cuando las cárceles ya estén manejadas netamente solamente por los guías penitenciarios, ahí hablaremos del real control. Influyen mucho los salarios de los guardias, coronel, en el sentido de que ellos no se dejen atrapar por lo que les ofrecen a cambio, dinero que si tienen malos salarios, obviamente ellos van a caer en la tentación. Yo creo que definitivamente la corrupción es un monstruo que está dominando nuestro país casi en todas las instituciones lastimosamente. Y claro, cuando estamos en una cárcel no es la excepción, sino con mayor razón. Pero ahí tenemos que ver un tema. Bueno, el sueldo es bueno y es malo, pero lo malo es que se dejen sobornar porque están trabajando ahí, digamos, no por el sueldo, sino por el soborno que van a recibir. Y entonces eso hay que evitarlo y cambiarlo. El empleado sabe cuánto gana y tampoco es que va a ganar un sueldazo. Pero el tema aquí es que si usted ya tiene controlado, si usted ya tiene tecnología, si usted ya tiene el menor contacto posible, los guardias ya no van a estar sujetos a la presión de recibir dinero y o a su vez tratar de ayudar a realizar una actividad de estas personas. Yo pienso que con la depuración sería muy buena. Las pruebas cognitivas, las pruebas cognitivas con un buen perfil levantado, ayudará a que las personas que no están en condiciones adecuadas, pues sean hechas a un lado. Coronel, lo dijo la ministra Mónica Palencia hace un par de días en una entrevista televisiva también, que las cárceles en el país, en el Ecuador, eran centro del mando delincuencial. Por eso debieron intervenir el Ejército Nacional. Pero le escucho a usted de que la situación ya está controlada. ¿Realmente esto ya cambió? Tenemos los ecuatorianos la seguridad de que todos estos operativos de incautación de drogas, hemos visto en estos últimos días en Turi, que hay túneles que conectan a los nueve pabellones, pero después de un tiempo esto volverá a pasar, no volverá a pasar, como nosotros tenemos esa garantía de que realmente esto no siga. Un buen análisis de su parte. Sabe que definitivamente, partiendo del hecho de que, lastimosamente a mí no me consta, de que hay el control en las cárceles. Si es así, como dice la ministra, como dicen los militares, si es así, excelente. Hemos ganado o hemos dado un paso espectacular lograr ese control de las cárceles que estaban comandadas por delincuentes, por terroristas, con sus bandas, y que no les permitían el accionar normal a los detenidos por situaciones normales de delincuencia. Eso es un gran paso. Ahora, lo ideal es de que poco a poco, ¿no es cierto? Ahorita está el mando de las Fuerzas Armadas, poco a poco los guías penitenciarios vayan cumpliendo con su papel. Pero no solamente ellos, sino también el Estado. El Estado debe de generar actividades para que los delincuentes no tengan todo el tiempo de pensar y planificar otras actividades. Y lógicamente, si hay la oportunidad de hacerles trabajar dentro de las cárceles en algo que sea productivo, incluso si hay la oportunidad de que hagan algo y generen un rubro económico, sería espectacular, sería bueno. Pero por eso digo, si es que el control ya está hecho por los militares, de aquí en adelante será mucho más fácil. O sea, perderlo este control que costó o ha costado mucho, pues sería absurdo. Entonces, hay que tener la iniciativa de ese control, ya no ahora, sino después. ¿Después de qué? Después de que los militares dejen ese control. Ahora, el objetivo de este proceso, de este conflicto armado, será ganarlo. Los buenos tienen que ganar contra los malos en este caso, el coronel Romo. Sin embargo, ¿existe cierta o todavía un poco de temor en la ciudadanía? Hay muchos cantones que ya tienen semáforo verde para la libre movilidad. Y mire, qué irónico, en vísperas de carnaval, cuando tantas familias principalmente hacíamos planes para desplazarnos a tantos balnearios y también atractivos turísticos en la sierra, pero prácticamente las familias se los están pensando, principalmente por el traslado en las carreteras. ¿Hasta cuándo, con su experiencia militar, hasta cuándo usted cree que este conflicto armado sigue en el país? ¿Cuándo ya estaremos en semáforo en verde todo el territorio nacional? Lastimosamente, cuando uno declara un conflicto, claro, como usted manifiesta, uno toma la decisión y la iniciativa de lanzarse al conflicto y cuando uno se lanza es para ganarlo. Sí, pero el tema aquí es que hay que analizar unos dos o tres parámetros y que hay que ver el todo. El todo significa que si los entes de asesoría para el presidente de la República hicieron el estudio y el estudio no solamente de militar, sino económico, para entrar a un conflicto. Entonces, estamos preparados para este conflicto durante cuánto tiempo, a men de que el combate sea de baja intensidad, mediana, y si es de alta intensidad la logística, tenemos primero. Segundo, es un combate asimétrico. Cuando yo digo asimétrico, es una estructura de enemigo que no lo vemos, está mezclado entre la población y por eso es que a veces sí, pueden ser exageraciones, pero es mejor decirlo que no hacerlo. Cuando estamos en este tipo de conflictos, los colegios, las universidades, los mercados, los estadios, los centros comerciales, los barrios, nadie está seguro. Así es, sí. Así como que puede pasar algo, no puede pasar, porque como digo, no sabemos. Ahora, vamos mucho más allá. El enemigo real, ¿son estos grupos terroristas? ¿Es Fito? El enemigo real no es él. El enemigo real son los carteles. Y cuando estos carteles analizamos la presencia que han tenido en otros países, como en México, como en Colombia y donde se han quedado, que si bien es cierto, a ellos como que no les interesaría hacer la guerra contra el Estado y las guerras son entre carteles para dominar esto. Pero claro, eso afecta de una manera directa e indirecta a la población. Entonces, lamentablemente, uno no puede decidir o decir en qué tiempo podríamos estar libres. Pero lo que yo digo es que con la decisión del presidente de la República, lo recomendable y lo ideal es hacer operaciones concretas con una inteligencia sumamente oportuna, muy profesional, muy adecuada para detectar a la mayor cantidad de estas personas terroristas que sean, qué sé yo, líderes, medios, bajos, y poder neutralizarles lo más rápido posible a fin de que en algún momento, en algún momento, ellos pidan hablar con el gobierno y rendirse y entregarse. Es complicado. Es complicado y difícil. Coronel Romo, en honor al tiempo, me gustaría consultarle a usted como miembro del Ejército en servicio pasivo. Toda esta respuesta de mano dura armada que se está dando por parte del Ejército en las cárceles del país se lo está divulgando a través de redes sociales con imágenes en que los golpean, en que les pegan, en que les aplastan la cabeza. Y, claro, hay grupos de derechos humanos que están saliendo, pues, a criticar el actuar de ustedes como Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la respuesta de ustedes ante esta situación? ¿Por qué graban estas imágenes? ¿Por qué permiten que esto se divulgue? Porque prácticamente la imagen de ustedes como Fuerzas Armadas también está siendo mal vista a nivel internacional y también nacional. Mire, yo realmente no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con la divulgación de videos donde, de una u otra manera, se maltrate o se humille a los detenidos o a prisioneros de guerra, como sea de acuerdo al derecho internacional humanitario. Hay muchas normas que uno debe cumplir. Lo que sí se debe hacer entender a la población es de que estamos en guerra, primero. Segundo, que con los que estamos combatiendo no son personas normales, digamos, no son personas, angelitos, que mañana o tarde se van a cambiar de actitud. Tenemos que seguir haciendo una campaña de que estamos en guerra porque ellos causaron ocho mil muertos en un año y los ocho mil muertos fueron por atentados terroristas, descuartizaban, sacaban la cabeza y otras cosas. O sea, eso de la mente tenemos que seguir manteniendo porque por eso es la guerra, por esa actitud. Pero claro, el tema de las cárceles y otras cosas, de esos videos, no es procedente, no es adecuado por ningún motivo. Lo que sí se debe hacer notar es de que sí, se manejan con un orden, con una disciplina, con otras acciones, pero en ese sentido no estoy de acuerdo. Coronel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Siempre será un gusto y un placer. Muy buenos días. Igualmente. Este fue el diálogo junto al coronel en servicio pasivo Edison Romo. Hablamos precisamente por el tema de seguridad y las cárceles en el Ecuador.